Peter, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a este su espacio. Muy bien, buenas tardes, Bianca. Muchas gracias a ti y a La Octava por la invitación y bueno, darme el honor de empezar con este espacio de la ONU en La Octava. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, pues comencemos, por favor, coméntenos qué es la ONU, por favor. Mira, la Organización de las Naciones Unidas es la mayor organización internacional que existe en el mundo. Tenemos 193 estados miembros, es decir, casi todos los estados, todos los países en el mundo son parte de la ONU. Ellos están todos representados en la Asamblea General, que es nuestro órgano principal. Y tal vez es importante mencionar que fue fundada en 1945, en octubre, justamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y México fue signatario del documento fundacional de la organización, que es la Carta de las Naciones Unidas. Y tal vez lo más importante es el propósito principal de la ONU es de mantener la paz y la seguridad, fomentar relaciones de amistad y relaciones de intercambio entre las naciones y promover el desarrollo sostenible y trabajar para los derechos humanos en todo el mundo. Peter, ¿qué es la Agenda 2030 y cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Mira, la Agenda 2030 es una agenda de desarrollo sostenible, es decir, es como un plan de desarrollo que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y esta agenda fue acordada entre todos estos países que forman la ONU, los 193 que firmaron esta Carta, si quieren, de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030. Esto se adoptó en el 2015 y la idea de esta Agenda es de promover un desarrollo sostenible en nuestra tierra. La Agenda 2030 se trabaja, hay temas que tienen que ver con el planeta, tienen que ver con erradicar la pobreza, de tener sociedades que están inclusivas, que están en paz. Todos estos objetivos están ahí. Sí, yo siempre lo llamo como un libro de buenas prácticas, los 17 objetivos y 169 metas, disculpa. No se preocupe. En esta Agenda, la idea es dar a los países, o que los mismos países se lo han dado, un recetario para un buen desarrollo, que tiene que ver con este tema de la pobreza, erradicar el hambre, tener educación de calidad, acceso a todos los servicios de salud, temas relacionados a medio ambiente, temas relacionados a la paz y otros. Y la idea es darle seguimiento a estos metas, a indicadores, y que realmente los países pueden ver cómo están avanzando en estos diferentes metas y objetivos. Ahora, desafortunadamente, a nivel global, en este momento tenemos solamente el 17% de los objetivos que están en vía realmente de cumplirse en el año que es el año tope para la Agenda, es el año 2030, por eso se llama así, y desafortunadamente hay una gran necesidad y hay una urgencia de acelerar las acciones para cumplir los objetivos en seis años. Peter, para conocer más acerca de la ONU, justamente, ¿qué hace la ONU en nuestro país? Mira, aquí en México ya estamos, la ONU empezó aquí en 1947 con una primera oficina, desde entonces aquí se ha ampliado mucho, tenemos 25 agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas aquí en México, que es el honor que tengo aquí como coño residente, es coordinar el trabajo de estos 25 agencias. Nuestro principal propósito aquí es obviamente apoyar los esfuerzos del país para alcanzar los objetivos, los 17 objetivos y la Agenda 2030, y mucho de nuestro trabajo es relacionados a apoyar los esfuerzos que hace el Estado y que hacen otros actores en el país para los grupos de población que son más vulnerables. Es verdad que tenemos las niñas, niños, los adolescentes, los juventudes, la igualdad de género es un papel importante, es decir, que mujeres pueden ejercer los mismos derechos, los pueblos indígenas. Mucho trabajo de la ONU aquí tiene que ver con las personas que están en movilidad, es decir, los migrantes, los refugiados que pasan por el país, comunidades rurales, defensoras y defensores de derechos humanos y medio ambiente y muchos más. Entonces, esto es donde queremos más apoyar como agencias de Naciones Unidas. Y, obviamente, la forma como trabajamos es tener un acuerdo con el gobierno de México, que es un marco de cooperación donde cada vez por el tiempo que dura el gobierno, es decir, los seis años, nosotros definimos junto con el gobierno cuáles son las prioridades de desarrollo en el país para el gobierno y vemos en qué forma, con las experticias que tiene cada agencia, los recursos que tenga, las capacidades, puede apoyar al gobierno, al país en alcanzar estas prioridades que tiene. En este momento tenemos un marco de cooperación que vamos a tener a renovar el próximo año, cuando ya el gobierno entrante va a empezar su trabajo a partir de octubre. Pero en ese momento las cuatro áreas son igualdad e inclusión, temas económicos relacionados a prosperidad e innovación, en las partes más del medio ambiente había en este marco un enfoque en economía verde, cambio climático y, obviamente, toda la parte de paz, justicia y Estado de Derecho es un tema importante aquí en el país. Así es, muy importante. Peter, la ONU México publicó recientemente su informe de resultados 2023. Queremos preguntarte cuáles son algunos de los principales logros. En el 2023, nosotros implementamos 261 iniciativas a nivel nacional, obviamente en coordinación con las autoridades, sociedad civil, academia, sector privado, etc. Y tal vez para mencionar algunos grandes que estamos apoyando a muchos, a miles de personas que están pasando por el país, migrantes, personas que buscan refugio. Ahí estamos apoyando las instituciones nacionales en la atención a ellos. Y, interesantemente, yo creo que más y más, inclusive, quieren quedarse en México y entonces ver cómo se puede apoyar, por ejemplo, en temas como buscar un trabajo en el país, que en ese momento hay bastantes oportunidades. Ahora, otro tema que quisiera poner como un ejemplo es en Jalisco. Estamos fortaleciendo los medios de vida de mujeres rurales. Hay nueve redes de emprendimiento y siete cadenas de valor en la parte agrícola productiva que estamos apoyando ahí. En otros temas, estamos trabajando para jóvenes en Hidalgo, dando oportunidades educativas, sociales y laborales en 14 municipios. Y otro tema importante, el tema de áreas naturales protegidas. Ahí apoyamos la creación de 38 nuevas áreas naturales y 46 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y, tal vez, un último resultado que quisiera mencionar. Estuvimos aquí una iniciativa muy importante sobre la prevención y atención a mujeres y niñas que están sufriendo violencia basada en género. Esa iniciativa se llama Spotlight. La idea es dar luz a este problema en el país y ahí se dio atención directa, especialmente durante el COVID también. Y en las partes más políticas, más legales, ayudamos con la formulación a niveles locales y regionales, en tres estados, en tres estados, de reforzar 80 leyes que ayudan a que las mujeres y las niñas tengan los derechos para ser protegidos ante los actos de violencia basada en género. Peter, quisiera compartir algún mensaje final. Sí, mira, primero yo creo que la Agenda 2030 es un instrumento tan fundamental. La semana pasada, la Secretaría de Economía, donde se ubica la Secretaría de la Agenda 2030 del Gobierno de México, publicó un informe muy importante, el cuarto informe nacional voluntario sobre los avances en México. Los amigos del gobierno en este momento están en Nueva York para presentar este informe ahí. Y en México tengo que decir, obviamente hay retos en muchos temas y estamos aquí para apoyar, pero México también nos ha impresionado de tener inclusive en un momento que México, como en todo el mundo, pasó la pandemia del COVID, pero se logró aquí de cinco millones de mexicanas y mexicanos abandonaron la condición de pobreza y la desigualdad. También ha disminuido significativamente aquí en el país. Y esto en esta situación, por todo lo crisis que pasa en el mundo, México puede ser, es y puede ser aún más un ejemplo para otros países en la región de América Latina y el Caribe y en el mundo en general. Sí, ahora con el nuevo gobierno tenemos mucho entusiasmo también de ver cómo seguir en estos últimos seis meses, seis años, que va a conseguir con el final del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, la presentación de México, de qué ha logrado en la Agenda 2030 en el año 2030. Y estamos muy ilusionados de trabajar en conjunto para México siga avanzando a un excelente ritmo. Así es, y ahí estaremos puntuales para verlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Peter Groman, coordinador residente de la ONU en México. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo.